Hola que tal, bienvenidos a 21 Training Coaching, hoy 18 de noviembre de 2014 haremos aquí un análisis de nuestra opinión sobre algunos pares, sobre dos pares que nos llaman un poquito la atención, a pesar de prácticamente todos los activos estén con movimientos extendidos ya en una etapa de transición, vamos a mirar este euro, dólar y el euro, vemos que tocando importante soporte en el marco mensual, respetando aquí el 2377, obviamente que faltan prácticamente dos semanas para el cierre del mes, pero si cerrara hoy con esta formación, con esta anatomía debería ser una señal de posible cambio de dirección al menos parcialmente, ahora si miramos el marco semanal, vemos que el momento está bastante extendido y aquí respetando la zona de soporte, aunque la corrección todavía es bastante ordenada y eso podría generar un siguiente reacción, un siguiente pivot bajista, de ser así podría visitar otra vez el 12373, luego el 2282 y de romper esta zona, ya estaríamos hablando de mínimas, ahí de julio de 2012, el 12034, pero debe romper primero esta zona de soporte, si miramos en diario, vemos que el activo está presentando un receteo, un reconteo, tratando de disminuir principalmente entraría a la sobreventa que existe en este activo, veremos ahora si romperá el 2583, una vez que haga la ruptura de esta zona, ahí si podríamos esperar un movimiento hasta el 2713 aproximadamente, luego quizás en estos picos anteriores, de hecho estamos esperando que este activo haga algún tipo de reseteo, un receteo bastante profundo para ir, disminuir la sobrecompra que hay en el marco de 4 horas principalmente, y luego tratar de buscar una operación en favor de la tendencia, vamos a mirar aquí esta libre esterlina, la libre igual situación, vemos que está todavía intentando confirmar esta ruptura en el marco mensual, que tenemos una zona de soporte, y bueno acaba respetando aquí estos niveles del 5586, en este primer momento, de romper el LTA de largo plazo, 5336 y luego 151, ya, pero vamos ya con el quinto mes a la baja, si miramos el marco semanal, está aquí también, respetando, tenemos un 2 en este momento, obviamente que es martes, todavía tenemos algunos días por la semana, aunque un siguiente LH en el marco semanal sería excelente para esta libra, pues no hay tanta sobreventa, y un LH sería excelente para aprovechar y buscar algo, pero sería bastante importante un receteo, un receteo como este anterior, como este, para disminuir la sobreventa intradía, y luego un mínimo mayor fallido, o algo parecido, un LH aquí en diario, para buscar una operación en favor de la tendencia, que es totalmente bajista, porque si miramos intradía en 4 horas, vemos que está muy sobrevendido, y un acercamiento a esta LTV, o a esta SM200 periodos, podría significar una muy buena oportunidad vendedora, y siguiendo así, la tendencia principal, que es sumamente bajista, y bueno, debemos estar también pendientes, pues esta semana es una semana muy cargada de fundamentales, y seguramente todos estos activos presentarán muchísima volatilidad. Muy bien, por hoy es todo, soy Joel Asuchensky, del equipo de traders de 21 Trading Ocean, siempre un gusto estar aquí con ustedes, un abrazo, y nos vemos en el siguiente informe. Bye, bye.